en el que van a entrar los chicos de la primaria, los chicos de educación inicial, los chicos y chicas de la secundaria, si va a ser semana de por medio, cómo haremos desde las familias para llevarlos, para traerlos, cómo haremos cuando los niños no tengan que asistir a clase y nosotros tengamos que asistir al trabajo, cómo haremos, bueno, el tema del estrés organizacional y los miedos que da, por ejemplo, por supuesto, integrar las ganas del comienzo de clase con la precaución del cuidado y la conciencia de llevar adelante todas las normas de bioseguridad para prevenir el contagio de COVID-19 puntualmente. Cómo manejar los miedos en la familia y acompañar a los niños, niñas y adolescentes en este regreso a clase, nos cuenta en su formato y en su versión Fer Ibáñez, a quien saludamos. Buen día, Fernando, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Paula, ¿cómo estás? Bien, acá estamos. Bueno, iniciando esto que contábamos de los miedos. A ver, contame vos qué tenés preparado para hoy. Bueno, hoy quería hablar de lo que es un poco la incertidumbre, los miedos y la resiliencia, ¿no? Como superadora de estos aspectos. Primero, para dar un marco de referencia, vamos a ponernos de acuerdo en las definiciones. De estos términos. La incertidumbre es simplemente que es incerteza, ¿no? Que no hay certezas. Ahora, necesitamos seguridad, ¿sí? Es una necesidad básica humana. Pero necesitamos que esté basada en algo sólido, en una base sólida. Ahora, ante tanta incertidumbre, ¿cómo encontrar una base sólida para construir seguridad? Porque la seguridad es algo que se construye cada día. No es algo que te lo compras en una farmacia, no es algo que de repente lees un libro y de golpe te viene una dosis de seguridad, no es algo que haces un curso, nada. Se construye, es total responsabilidad individual. Entonces, entre tanta incertidumbre, ¿cómo construir seguridad? Bueno, necesitas que dependa de vos, necesitas ponerte objetivos, necesitas ser fiel a vos mismo y todas esas cosas, esas experiencias, generar esas experiencias, porque nuevas experiencias generan nuevas creencias, generan seguridad, ¿sí? Y eso es la base de la autoestima, porque la autoestima es sentirse seguro de vos mismo, segura de vos misma, ¿sí? Ahora, volviendo el enfoque hacia vos también, porque generalmente se tiene el enfoque hacia lo que los demás hacen o las circunstancias dictaminan. Y si acabamos de decir que la vida es incertidumbre, el cambio es permanente y es constante. Entonces, ante lo inevitable, lo único que nos queda es la aceptación. Esa aceptación, que es muy diferente a la resignación, es la aceptación. La aceptación de que ahí no hay una limitación, ahí hay un límite, ahí ya no tenemos poder sobre lo que no controlamos. Pero sí controlamos nuestro enfoque y controlamos qué significado le damos a lo que sucede. Porque siguiendo con lo que es el miedo, el miedo, como la incertidumbre, es una emoción. La incertidumbre es generada por la duda, ¿sí? Entonces, el miedo, hay dos aspectos de este. Primero, es algo exclusivamente de la supervivencia. La supervivencia me dice, alerta, estás por entrar a un territorio que no conoces. Entonces, alerta, eso puede amenazar tu seguridad, eso puede amenazar tu vida. Ahora, el miedo no te dice no lo hagas. El miedo no te dice quédate ahí atados de pies y manos y quédate nulo, ¿sí? El miedo te dice alerta y es un servicio que te viene a dar y gracias por el miedo, porque si no tuviésemos el miedo como recurso, haríamos literalmente locuras. O sea, nos estaríamos matando constantemente porque no estaríamos percibiendo amenazas incluso reales. Ahora, el segundo aspecto del miedo es cuando ya entra el razonamiento que tenemos y es lo que nos diferencia de los animales, es decidir, a ver, ¿este miedo es real? ¿Este miedo me expone a la muerte? ¿Este miedo realmente, cuál es la amenaza? ¿Cuál es la amenaza real de este miedo? Y porque alguien siempre está en control. Entonces, una buena pregunta en esos momentos de incertidumbre, este momento, ¿qué hago? En este momento que acecha el miedo, que me siento de alguna forma limitado, es primero hacer una pregunta, ¿quién está en control? ¿Quién está manejando? ¿Sí? ¿Yo o el miedo? ¿Yo o las emociones? ¿Sí? Porque el miedo está bueno, pero siempre y cuando sea controlado. Al igual que la ambición es muy buena, pero siempre y cuando esté controlada. Entonces, las emociones son fantásticas siempre y cuando yo las gestione en virtud de lo que yo quiera sentir y lograr en mi vida, estén a mi servicio. Ahora, lo que te determines que signifique ese miedo, o ante la situación o el desafío que estés, es lo que va a definir tu acción y, por consiguiente, tu resultado. Porque hay algo, hay un poder que tenemos como seres humanos que podemos decidir en qué pensar, ¿sí? Por lo tanto, según lo que pensamos, sentimos, nos dispara una fisiología, y qué hacer al respecto. Ese es el poder que tenemos los seres humanos. Ahora, ¿cómo utilizar la resiliencia en todo esto? Bueno, como significado, la resiliencia es la capacidad de recuperarse de algún trauma. Ahora, ¿qué sería un hecho traumático? El trauma es generado por una experiencia con una alta carga emocional. Ahora, las experiencias en sí no nos afectan. Las experiencias, lo que sucede, como también las palabras, no tienen un significado en sí mismo, sino que nosotros les damos un significado, y a ese significado, no es gratis, lleva asociado una carga emocional. Entonces, no nos afecta lo que sucede, nos afecta cómo interpretamos lo que sucede. Ahora, una vez que ese peso emocional, ese trauma, como generalmente se dice, es generado, es impreso en las emociones, lo que hay que hacer es, la resiliencia va más allá, no es solamente la capacidad de sobrellevar eso, no es la capacidad de tolerar eso, porque una vida tolerada ya es una vida condicionada por la limitación en sí misma, sino de apalancarme, de impulsarme, de utilizar ese trauma, si se quiere, para impulsarme. Porque las mismas razones las podemos utilizar para la limitación, como impulsarme también, como la potenciación. Claro, por ejemplo, entrar en estado de pánico es la paralización, es la limitación, y cómo saltar a la propulsión, a que eso nos active para avanzar, desde la aceptación amorosa, no la resignación, es otro tema. Exacto, exacto. A ver, es aceptar decir, bueno, estoy en esta situación, ¿esta situación es mala para mí? Sí. ¿O es desafiante para mí? Sí. Porque no se trata de, hay mucha gente que cree que esto es un tema de pensar positivamente y negar la realidad, no, 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 no. Esas son tonterías, eso es basura. Lo que hay que hacer, hay que ver las cosas tal cual son, y después trabajar para que sea mejor de lo que son. Para eso es el desarrollo personal. Para eso hay que entrenar la mente, las emociones, el espíritu, ¿no? Como para modelar eso. Ahora, claro, por ejemplo, en la parte económica, que la semana pasada estábamos hablando de eso. Hay gente que dice, no, no, yo no puedo emprender por... A ver, se entrecortó justo. Estamos escuchando a Fernando Ibáñez, a ver si podemos retomar el diálogo, porque estaba muy interesante hablar de la resiliencia, de los miedos, pero como un escalón para propulsarnos y no paralizarnos. Fer, ahora te recuperamos. ¿Estabas diciendo? Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, decía que, como decíamos la semana pasada, en el ámbito de la economía, se puede usar la misma razón para ambas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, yo no tengo dinero, entonces por eso no puedo emprender y aventurarme un negocio. Y hay gente que dice, no, porque no tengo dinero, es porque necesito emprender. ¿Se entiende? Entonces, la misma razón se puede utilizar para ambas cosas, para limitación o para impulsarme. Entonces, hay gente que dice, no, yo tuve este hecho traumático, tengo que salir adelante como sea. Y no solamente salir adelante como sea, sino quizás incluso con más valía, con más experiencia, con más sabiduría, gracias a haber transitado esa experiencia. Me hizo más profundo, me dio más posibilidades, me dio más distinciones, me contenció e incluso puedo servir a otros que están pasando por lo mismo. Entonces, realmente se trata de la resiliencia, no solamente de, es mucho más que solamente sobrellevar ese tema, lo que estás transitando, ese desafío, ese trauma, como quieras llamarlo, sino también utilizarlo para impulsarte, para llevar al próximo nivel, gracias a ese mismo. Entonces, en estos tiempos de incertidumbre, que generan inseguridad, y que sabemos que el cambio es constante, y que todas estas cosas es inevitable, bueno, si queremos crecer, a pesar de todo esto, porque como seres humanos formamos parte de la naturaleza y esta siempre busca la mayor expresión y ser expansiva y expresiva, es, si queremos crecer en este medio de incertidumbre del cambio y desafíos constantes, necesitamos superar nuestras propias expectativas. Y esto es un trabajo, esto es un desafío constante, superar nuestras propias expectativas, no quedarnos, no conformarnos, no buscar la comodidad, sino ver ese desafío, ese reto, ese problema como una oportunidad, porque la buena noticia es que al acercarse y enfrentarnos a ese desafío, podemos lograr mucho más de nuestra posición, porque podemos convertirnos en mucho más de lo que somos. Muy bien. Bueno, Fer, muchas gracias por siempre estar ahí dispuesto para ayudarnos a clarificar y enfocar desde otro punto de vista las cosas. A lo mejor las vemos, pero por ahí necesitamos esta otra óptica, que es la tuya, que siempre es muy bien recibida, porque nos ayuda a cambiar un poquito el lente y quizá enfocar mejor. Te mandamos un saludo. Gracias. Un abrazo, un placer, muchas gracias. Ahí está Fernando Ibáñez, coach estratégico, quien puede seguir en las redes y estar atento, atenta a los cursos que brinda regularmente.